Mientras el tiempo pasa Me pregunto si aún me amas Me pregunto si aún me extrañas ¿Cómo quieres que te olvide? Si estoy enamorado de ti Mi alma es tuya y de nadie más Si vieras que solo me siento Cuando tú no estás aquí Si vieras que triste me siento Cuando tú te alejas de mí Te necesito tanto, tanto Eres mi vida, eres mi ilusión ¿Cómo te necesito? ¿Cómo te necesito? Cada día que pasa solamente pienso en ti No quisiera que te fueras de mí ¿Cómo quieres que te olvide? Si estoy enamorado de ti Mi alma es tuya y de nadie más Si vieras que solo me siento Cuando tú no estás aquí Cuando tú no estás aquí Si supieras que triste me siento Cuando tú no estás aquí Cuando tú no estás aquí Te necesito Te necesito tanto, tanto Eres mi vida, eres mi ilusión Hoy está nuevamente La música original El sentimiento pobre Para toda nuestra gente bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!